Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Continuamos como todos los lunes con toda la información del pronóstico del tiempo. Si usted está accionando, muy buen provecho. Continuamos con toda la información. Temperatura actual aquí en nuestro aeropuerto de Tampico, Madrid de Altamira, alcanzando los 26 grados centígrados. La sensación térmica que se da al momento con 30 grados centígrados. Punto de rocío 23 grados centígrados y la humedad relativa con un 83%. La presión atmosférica al momento con 1011 a 1012 milívares, completamente normal a lo que estamos acostumbrados diariamente en esta parte de la República Mexicana. El viento del este a 14 kilómetros por hora y la visibilidad a 11.3 kilómetros. Vamos a ver cómo está el termómetro aquí en el estado de Tamaulipas. El día de hoy ya se dejó de afectar la República Mexicana. El frente frío que estaba en esta parte del noreste del territorio nacional se encuentra como estacionario el día de hoy en el Golfo de México. Para Nuevo Laredo, temperatura actual de 23 grados centígrados. El día de hoy tuvimos temperaturas con sensaciones térmicas muy calurosas, alcanzando los 29 a 30 grados centígrados. Reynosa al momento con 23 grados centígrados. Matamoros, 26 grados centígrados. El día de mañana tendremos probabilidades de inestabilidades en la mayor parte del estado. Como les comento, no se descartan las posibles lluvias aisladas en el transcurso de esta semana. En la capital del estado, Ciudad Victoria, temperatura actual de 27 grados centígrados. De igual manera tenemos sensaciones térmicas de 29 a 30 grados centígrados. Sotolamarina, temperatura actual de 31 grados centígrados. Y aquí en Tampico, Madero y Alta, mira temperatura actual de 26 grados centígrados. El día de hoy, el lunes, tuvimos la temperatura alcanzando a los 29 grados centígrados. La sensación térmica máxima que se estuvo alcanzando el día de hoy son los 32 grados centígrados. De la misma manera, para esos próximos días de la semana. Vamos a ver qué se nos estará presentando en esos próximos cuatro días. El día de mañana, martes, tendremos un cielo mayormente soleado. El día de hoy tuvimos un cielo parcialmente nublado, como les comento. Eso se debe a que estuvo el paso del frente frío que estaba afectando al noreste de la República Mexicana. La temperatura máxima que se va a manejar el día de mañana, martes, son los 30 grados centígrados. La mínima que será por la mañana de 24 grados. El día miércoles, ya en la mitad de semana, un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados. La mínima que será de 25. Como les comento, mañanas y noches un poco más agradables. En el transcurso de mediodía, temperaturas más calurosas. El día jueves, un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados. La mínima que se estará presentando por la mañana de 25 grados. El día viernes, un cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados. Y la mínima que será de los 24 grados. El día jueves tendremos el día más caluroso de la semana. Como les recuerdo, no se descartan las posibles inestabilidades en esta parte del territorio mexicano. Temperatura actual al momento aquí en nuestro aeropuerto. De Tampico, Madero y de Altamira alcanzando los 26 grados centígrados. Tuvimos la sensación térmica el día de hoy, como les comento, de los 29 a 30. El día de mañana, de igual manera, similar va a estar el clima para que vayan aprovechando el calorcito. Si se tienen que lavar, recuerden quedarse en casa. Y en un momento más, continuamos con más información del pronóstico del tiempo. No le cambien. Muy buenas noches. Gracias por continuar con nosotros. Condición actual aquí en nuestro aeropuerto de Tampico, Madero y de Altamira. Una temperatura de 26 grados centígrados. Al momento, la sensación térmica con 29 grados centígrados. La presión atmosférica con 1.012 milibar es completamente normal a lo que siempre tenemos en esta parte del territorio nacional. Vamos a ver qué situación se nos está presentando el día de hoy aquí en el mapa de la República Mexicana. Podemos ver el frente frío número 48 que ya se está dejando de afectar el territorio nacional. Bueno, se encuentra como estacionario y se encuentra el día de hoy ya en el occidente del Golfo de México. Como les comento, deja de afectar ya el territorio nacional el día de hoy. Tenemos un frente frío que se está aproximando al noreste de la República Mexicana en conjunto con un vórtice de núcleo que se encuentra ubicado el día de hoy en el suroeste de los Estados Unidos. Así como también con la corriente en chorro que va a generar muchas rachas de vientos fuertes en esta parte del noreste de la República Mexicana. Como posibles inestabilidades, el ligero descenso de temperatura para el noreste de la República Mexicana. Afectando así Baja California. Tenemos el día de mañana, en el transcurso de la mañana, posibles nevadas, caída de nieve en el transcurso de las primeras horas del día. Y bueno, como les comento, también tendremos posibles inestabilidades. El día de hoy, en el transcurso de mañana, tenemos posible caída de granizo en esta parte del noroeste de la República Mexicana. Tenemos una línea seca en el norte de la República Mexicana, afectando así a Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí. Como les comento, de igual manera va a generar muchas inestabilidades para estos días. El día de hoy, el día de mañana, las primeras horas, como posibles granizadas, se van a estar registrando en el transcurso del día de mañana. Tenemos canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, afectando así el centro oriente y sureste. Así como también se está extendiendo en la mesa del norte y del sureste. Tenemos un ubicado afectando acá en la península de Yucatán. Inestabilidades se van a estar presentando el día de hoy por la noche. Al igual que mañana, inestabilidades, posibles granizadas, lluvias con descargas eléctricas para que tomen las debidas precauciones. Y bueno, vamos a ver la siguiente imagen de lo que está pasando más detalladamente. Tenemos rachas de viento fuerte para el día de hoy, afectando la mesa del norte y gran parte de la mesa central. Bueno, como les comento, igual en Baja California se está presentando estos rachas de viento hasta de 60 a 70 kilómetros. Por hora, la línea seca que les estoy comentando, que está generando inestabilidades en esta parte del norte de la República Mexicana. Vamos a un corte con nuestros amigos del Grupo Educativo de Madero. Muchas gracias a nuestros amigos del Grupo Educativo de Madero. Continuamos con más información del pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué se nos está presentando aquí el día de hoy en el Golfo de México. Al igual que mañana, es lo que se nos estará presentando. Bueno, tendremos un cielo parcialmente nublado. Tenemos por probabilidad de chubascos el día de hoy en esta parte de la República Mexicana. Así como posibles descargas eléctricas se van a estar registrándolo en estos próximos días. Y posible caída de granizo en esta parte del Golfo de México. Así va a afectar a Veracruz y Tamaulipas. Tendremos un ambiente caluroso en transcurso de estos próximos días. El viento lo tenemos actualmente del este al noreste de 15 a 30 kilómetros por hora. Y se van a estar presentando nieblas y nieblinas en esta parte de la región, en zonas montañosas de esta parte del territorio mexicano. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana. Como les comento, viene calorcito. De igual manera, no se descartan las inestabilidades en esta parte de la República Mexicana. El día de mañana, martes, tenemos un cielo mayormente soleado. La temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados. Sensaciones térmicas para el día de mañana como máximas de 33 a 34 grados centígrados. La mínima que se estará registrando de 24 grados centígrados. El día miércoles, un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados. La mínima que se estará registrando de 25 grados centígrados. El día jueves, un cielo parcialmente nublado. El día jueves es el día de los más calurosos de la semana. De igual manera, no se descartan, como les comento, las inestabilidades en esta parte del territorio nacional. La mínima que será de 25 grados centígrados. El día viernes, un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados. La mínima que será de 24 grados. Vamos a ver a qué hora es que despedimos la luz del día. El día de mañana recibimos el orto a las 7 con 17 minutos y el ocaso 7 de la noche con 48 minutos. Y bueno, la presión al momento aquí en la parte de la zona sur de Tamaulipas de 26 grados centígrados. Sensación térmica al momento de los 29. La presión homoférica al momento de 1.012 a 1.013 milibar es completamente normal. Y bueno, queremos agradecer a nuestros amigos del Grupo Educativo Madre Madero por ese patrocinio del día de hoy. Quiero agradecer a Paseo Vertiche ubicado en la zona centro de Tampico, donde puedes encontrar descuentos hasta de un 50%. No olvides visitar Paseo Vertiche. Nos vemos el día de mañana con más información del pronóstico del tiempo. Síganos en redes sociales como Noticieros Canal 26 y arroba Ceci Morales. Continuamos con más información. No le cambien.